con más información con Nina Cerdas. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el municipio de Palenque, Chiapas, desde donde deseó un buen año 2023 para todos los mexicanos. Destacó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que en el 2022 se aprobaron diversas leyes significativas para el país. Indicó que se trata de una legislatura acorde con los tiempos. Señaló la aprobación de la Ley de Usos Horarios, la Ley de Vacaciones Dignas, la reforma en materia de seguridad y la reforma electoral. Extendió el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit el plazo hasta el 10 de enero del 2023 para cambiar el crédito en salario mínimo a pesos y así evitar un incremento en el saldo de la deuda y en la mensualidad a pagar. Informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que la verbena navideña instalada en el Zócalo de la Ciudad de México desde el 17 de diciembre se extenderá hasta el 6 de enero del 2023 indicó que la verbena navideña ha contado con 51 actividades artísticas, entre pastorelas, conciertos, presentaciones de teatro y danza. Entró Croacia a la Eurozona, una década después de integrarse en la Unión Europea. A medianoche del domingo, los croatas no solo se despidieron del 2022, sino también de su moneda nacional, la cuna, siendo sustituida por el euro. De acuerdo con la Unión Europea, Croacia logró el año pasado cumplir con los requisitos necesarios para adoptar al euro en su sistema económico.